Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese que se lloviste Salvo de plazas o arenales O de siempre en la calle y vos Cuando, de repente, detrás de ese árbol Me aparezco yo Mezcla astraña del penúltimo lingera El primer colisorte del viaje a Venus Un melón en la cabeza De las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias olas en cada piel Y una banderita del taxi libre en cada mano ¿Os reís? Pero parece que solo vos me ves Porque yo camino entre la gente Y los mediquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del cometerio de la esquina Me tiran azares Y vení porque medio volando Medio caminando Me acerco a vos O estoy una banderita de taxi libre Y os canto Ya sé que estoy Piantao, piantao, piantao No ves que da la luna Robando por castral Y un torso de asco altas De niñas y demás Me bailo al terredor La noche está en tu pantera soledad Por la griega de tu salva vendré con un poema y un trombón a despertarte el corazón. ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Cómo la corta mente salvaré! Por la amistad de tu historia se hace sentir que enloquecí tu corazón de libertad. ¡Ya vas a ver! Y así, el loco se invita a andar en mi ilusión superesport. Y vamos a volar con las jornizas con una golondrina por motor. De debientes nos dicen ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventamos el amor! Nos sale a saludar la gente linda. Un soldado, una niña, un ángel. Nos da un valsecito bailador. Y el loco tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa. Y así, os miro querido, os miro. Y ágame así, pianto, pianto, pianto. Subite a esta ternura del loco que hay en mí. Podés de esta peruca de alondra si volá. Volá conmigo ya. Vení probándeli. Yo sé que soy piantá, 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 piantá. No vayan los jóvenes que vamos a inventar. La bajita ternura total de revivir. Vení conmigo ya. ¡Vivan los locos! ¡Locos él! ¡Loca él! ¡Loco él! ¡Todos! ¡Todos! ¡Locos! ¡Loco él! La cosa